Ningún derecho. No, no, por eso, pero ningún aviso, puesto que no están viendo nada. ¿Qué están viendo? Una zanca. Es un trabajo peligroso. Yo puedo hacer una zanca en mi terreno, aquí, más para acá y más para allá, sin avisarles. Se los digo muy claro y que las autoridades, ahorita que están todos tomando aquí, para que se den cuenta cómo actúan las autoridades, ¿sí? De que hay que pensar en el futuro que si yo voy a hacer un levantamiento de barra mayor a dos metros. Yo les hago ver a toda la ciudadanía que el municipio de dirección urbana tiene muy claro en sus leyes que para levantar una barda de delimitación de terreno, no se necesita permiso para una barda no mayor a dos metros. Y eso lo sabes. Bueno, en este caso yo vengo a cumplimentar la orden de visita que la dirección me encomienda a través de mi director de área. ¿Sí? ¿Le vamos a hacer la notificación de la misma? No, o sea, la notificación se la dejas de este chavo, nadie te va a firmar nada. Si usted no me gusta firmar un problema, se la sienta legalmente como se la va a firmar. Sí, sí, exactamente, no hay ningún problema. Le vamos a entregar lo que es la documentación. Correcto. Sí. Correcto. Muy bien, vamos a empezar a hacer la dimitencia, señor. Sí, ajá. Nomás si, ¿por qué no empiezas también? Por el final, yo tengo que ir para que pongas lo que yo puedo hablar también. O sea, acuérdate que yo tengo derecho a... Ah, no, claro, y se le va a sentar ahí en el documento. Ok, ¿por qué no lo asientas de una vez? Te digo que tengo que irme a una junta. Y ya lo llenas. Créame, con mucho gusto. ¿Perdón? Créame, con mucho gusto.